Vamos a lanzar hasta la sala de redacción con la periodista Kelly Abrego. Ella nos tiene detalles de los recientes ataques armados donde fallecieron dos elementos de la seguridad nacional. Estamos hablando de un policía y de un militar. Kelly, no es así. Bienvenida. Buenas tardes, Armando. Así es, los ataques en contra de elementos de seguridad nacional continúan en el país. Justamente en Santa Ana fue asesinado un cabo de la Policía Nacional Civil. Él ha sido identificado como Mario Ernesto Centeno Díaz. Según fuentes, preliminarmente se maneja de que él se conducía en un autobús cuando fue interceptado por presuntos pandilleros. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades. Es atacado por la espalda y le disparan en la cabeza. Sujetos desconocidos, pero obviamente son de pandilla. No, hasta ahorita, pues no tenemos todavía elementos suficientes para establecer quiénes pudieron haber sido. La investigación, como ven, está en curso. Pero hay ya algunos elementos, ¿verdad? Que en su momento, pues, se les va a hacer desconocimiento. Juzgar por la escena y la información recabada hasta este momento parece indicar, ¿verdad? Parece indicar, bueno, no puedo equivocar, pero parece indicar que venían ya ahí, en el bus. Hemos revisado y consultado algunas fuentes y todo parece indicar que venían ahí. Bueno, hermano, con él ya suman 19 los elementos de la Corporación Policial asesinados en este año. Pero este no ha sido el único hecho de violencia en contra de elementos de seguridad nacional. También un soldado fue asesinado en la notificación Comalapa Nº 2 en San Luis Talpa. El militar fue identificado como Alfredo Sánchez, del CID de 26 años, destacado en la Brigada de Seguridad Milita. Bueno, Kelly, perfecto, ahí nos decías tú, un elemento de la Policía Nacional Civil asesinado y otro, pues, militar ultimado según los últimos reportes de la Policía Nacional Civil. Por supuesto, la Fiscalía General de la República también ha estado levantando otras escenas de homicidio. Escuchemos más sobre este caso. La notificación Comalapa Nº 2 del cantón La Cuchilla del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, se había dado un hecho violento donde había sido asesinado el soldado Will Alfredo Sánchez del CID y estaba encarnado en la Brigada Especial de Seguridad. Él se encontraba de licencia desde el día viernes 18 del presente mes y había venido aquí a este lugar a pasar su licencia cuando sujetos desconocidos, vestidos con ropas oscuras, se presentaron a la vivienda y utilizando armas diversos calibres, pues, procedieron a dispararle mientras él se encontraba en su cama, entonces, causándole la muerte inmediatamente. De los hechores, pues, hasta el momento se desconocen los móviles y quiénes puedan ser estas personas, pero sí nos encontramos en un sector dominado por las pandillas MS. Pues, la información preliminar que nosotros tenemos es de que los sujetos ingresaron a la vivienda, ¿verdad? Desconocemos en cuántos vehículos han venido, pero son parte de la investigación que se va a desarrollar a continuación. Bueno, impresionante lo que está ocurriendo en nuestro país, los hechos de violencia continúan, la imparable ola de asesinatos sigue en nuestro país. Bueno, y es importante decir que con estos dos crímenes, la cifra de policías asesinados en lo que va del 2017, tal como lo dijo Kelly Abrego, asciende a 19, mientras que ya se contabiliza el homicidio en nueve elementos de la Fuerza Armada. Si usted se acuerda, y vio la emisión de ayer, estábamos detallando también de ataques contra excomunicadores y contra comunicadores actuales, contra periodistas y, por supuesto, contra algunos funcionarios públicos. Bueno, y ya lo decíamos, con estos dos crímenes, la cifra de policías asesinados en lo que va del 2017, tal como lo decía Kelly, asciende a 19, mientras ya se contabiliza el homicidio de nueve elementos de la Fuerza Armada. Estos son los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¡Gracias!